Champeta, así, champeta, así, champeta, así Ya tengo la máquina mundial, sube La rumba apenas empieza, voy hasta que amanezca Bailando esta champeta, contigo yo quiero bailar Tu cuerpo me está llamando, el ritmo te está gustando Pare sigue bailando, échate y paga Vamos a bailar Se viene el peluque, así que suéltense Martilla la un de los ojos, martilla la un de los ojos Martilla la un de los ojos, martilla la un de los ojos Bailando pegado, bailando apretado Bailan la camita, las mujeres señoritas También todas las gorditas, morenitas y trigueñitas Con su pelo y con su cuerpo combinando el choque Para arriba, para abajo, pa' que sienta el roce Bailando la camita, que todo el mundo se suelte Y el cuerpo sudando, hasta el amanecer Esto no para, así que todo el mundo arriba, arriba Así espectáculo, rompe parlante junior, gordillo del caribe Mauro el que produce, canté en la máquina mundial Un de los ojos, 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 un Martilla, 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 martillala Un de los dos, 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 un de los dos La rumba apenas empieza Voy hasta que amanezca Bailando esta champeta Contigo yo quiero bailar Tu cuerpo me está llamando El ritmo te está gustando Pare sigue bailando Échate pa'